Ante la primera Cámara Penal del Palacio de Justicia en esta ciudad, se conoció este lunes el recurso de amparo incobado por un recluso Juan Alberto Hernández Valenzuela, quien guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle. Asegura que ha sido torturado dentro del Centro Correccional. Ante la primera Cámara Penal. El proceso fue desestimado por la jueza Josefina Comprez. A la salida el abogado del privado de libertad, Franklin Hernández, afirmó continuarán el proceso por otra vía. Al ser cuestionado sobre cómo su representante le fue incautado un celular dentro del Centro, Hernández instó a que sean investigadas las autoridades del Centro. Esa es la pregunta que nos hacemos todos, porque ellos hay un sistema de control en donde a toda luz se entiende que ellos tienen que controlar la entrada, sea de una botella de agua o lo que sea, porque el sistema que maneja ese entorno es quien controla todo y supervisa. Entonces, nada pasa por casualidad. Si eso llegó ahí no fue porque mi cliente entrara a ese móvil, sino lo dejaron pasar. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a actuar por la vía correspondiente a los fines de lograr nuestra pretensión. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.